Hola Laura, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Bien, acá ya camino al club para empezar el entrenamiento. Y precisamente entrenando a full, deben estar Fabián para lo que se viene, lo que se aproxima. Sí, estamos ya en las últimas horas de entrenamiento, aprovechando todo el tiempo que jugamos para llegar de la mejor manera al cabo. Bien, bueno, ¿cómo está el equipo? ¿Cuántas divisiones van a presentar en San Jorge Rugby Club de Hockey para este torneo mendocino? Las chicas están bien, el equipo está con bastante ganas de empezar. Y vamos a ir a jugar con primera y segunda. Bien. Las dos categorías más grandes. Perfecto. Eso, bueno, va a ser para el comienzo. Bueno, ¿qué expectativas tienen Fabián para este torneo que se aproxima y teniendo en cuenta después de tanto tiempo estar sin competencias, ¿verdad? Teniendo en cuenta la situación sanitaria en el 2020. Sí, tal cual. Bueno, hemos pasado ya un año porque el último partido que jugamos por el torneo de Mendoza fue el 9 de marzo del año pasado. Sí. Así que ya un año sin jugar en esa competencia. La verdad que las expectativas son grandes. Tenemos muchas ganas de que haya saltado, de poder hacer las cosas lo mejor posible para que San Jorge esté donde siempre tiene que estar, que es jugando con los mejores equipos de Mendoza. Bien. El rival para el primer encuentro, ¿quién es? Tecue. Bien. Tecue, nos toca jugar la primera fecha. Vos sabés que yo siempre digo un equipo fuerte, pero en realidad si estás en el torneo mendocino todos los equipos son fuertes, son importantes y no es fácil estar compitiendo con ninguno, ni ellos con ustedes, ni ustedes con ellos. No, ni hablar, o sea, Tecuevo en el club que por ejemplo nunca desciende, está siempre en los primeros puestos, ha tenido siempre grandes formadores y tiene muy buenas inferiores, muy buenas primeras. Y sí, Mendoza, los dos equipos que están, dentro de cuatro meses miramos la tabla de posiciones y van a ver que del primero al octavo se separan cinco puntos. Sí. Los equipos nos destacan muchas diferencias, los partidos cerrados. Hasta la última fecha tenés chance de estar entre los primeros ocho, estar peleando el descenso. No, no, es un torneo bastante lindo y muy competitivo para jugar. Bien. ¿Cómo está el plantel? ¿Tenés refuerzos? ¿Hay chicas que se han estado incorporando al equipo? Brindanos esa data que siempre es lindo conocerla. En el equipo, el plantel está a diez puntos, por lo menos eso vemos desde el cuerpo técnico, las chicas están muy motivadas, con muchas ganas de estar. No, todas jugadoras que ya vienen jugando desde el club, todas jugadoras desde el ámbito local, jugadoras de San Jorge, que es el 95% de jugadoras que se han formado dentro del club. Así que bien, un plantel, estamos justo en una etapa de recambio, con otras jugadoras jóvenes, con muchas ganas de ya ponerse la rociblanca y debutar en la primera, saliendo la historia que tiene esta camiseta. Exacto. Cuentan con refuerzos necesarios, ¿verdad? ¿Cómo? El refuerzo, digo, las jugadoras que van a estar de suplentes, juegan con, o sea, tienen el equipo, tienen esas jugadoras de suplentes, me refiero. Sí, sí. Yo siempre digo que en un plantel no hay titulares, por más que haya el equipo que va a empezar el día sábado, es una cuestión, hay que trabajar la parte táctica, todas están en la misma línea y la que en este momento la hay que necesitar y sé que lo va a dejar todo por el equipo y la que está afuera, cuando le toque entrar, va a ser lo que no para que estaba corriendo de mí. Exacto. ¿Quiénes te acompañan en el equipo trabajando junto al plantel superior? Estoy con Florentino Correa en la parte física. Bien. Estamos los dos en la parte física y nosotros en la parte técnica y táctica. Perfecto. Digo, ¿y en qué han estado consistiendo los entrenamientos para el inicio del campeonato? Bueno, nos planteamos el objetivo cuando agarramos el plantel, que fue el 4 de octubre, y decíamos que estos cinco meses, lo primero que teníamos que hacer era trabajar más en lo físico, sabiendo que veníamos cinco meses cerrados en la casa, haciendo poco, teníamos que enfocarnos primero en eso, una de las cosas por las cuales busco a Florentino Correa, porque es capacidad de las cosas que ha logrado. Este año nos fuimos a jugar el torneo que viene a la municipalidad San Rafael, sabiendo que ya el nivel cada vez mejor, así que no iba a servir, ya llevamos cinco partidos jugados, así llegar físicamente de la mejor manera y con algunos partidos para ir tratando el equipo. Bien, o sea, que se adelantaron a estar bien, pero bien entrenados. Sí, sabíamos desde el año pasado que planificamos con Florentino que no íbamos a tener muchos partidos en San Rafael, o que el torneo de acá iba a empezar después de Tala, porque ya habíamos estado viendo más o menos la programación de acá. Dijimos, bueno, hay que jugar, en San Rafael por ahí, equipos de primera, en buen nivel, hay dos más para poder jugarle, sabía que salía a buscar afuera y dijimos, la municipalidad cada vez está más grande, hay que jugarle ahí, y porque otra cosa no íbamos a tener para jugar, y así fue, no hubo nada antes del inicio del torneo. Y después, cuando uno le toque a Mendoza, llegamos a enfrentar los equipos de allá, que siempre tienen algún vendimia, o ahora hicieron un torneo pretemporado, llegan con 8 o 9 partidos. Bien, perfecto. Y el objetivo que se han propuesto para esto que comienza el fin de semana, Fabián, ¿cuál es? El primer objetivo es quedarnos en los primeros 8 para mantener la categoría. Bien. Ese es el primer objetivo, quedar lo más arriba posible para que el mejor que siga estando donde siempre está, que está en la de Mendoza. Y después de ahí, logramos este primer objetivo, tenemos que pelear la, mantener la categoría, intentar empezar todo para llegar lo más arriba posible. Ya estamos entre los 8, intentar pelear un partido más, que sería un cruce, a pasar entre los 4. Pero el primer objetivo, paso a paso, de ganar la semana, vamos a darle un punto de visitante hasta después, sabiendo que uno es el equipo para terminar arriba seguro, para poder quedar entre los 8, creo. Bien. El partido es el sábado 6 de marzo, ¿a qué hora? A las 16.30. Perfecto. Bien. Les toca ahora de visitantes y la próxima en casa. No, la próxima también nos toca visitantes, vamos a jugar contra el 20. Nos tocan los primeros dos partidos viajar y después tenemos dos partidos en casa. Bien. Perfecto, aclarado entonces. Bueno, Fabián, te agradezco muchísimo por estos minutos donde has compartido información de cómo está trabajando el equipo de San Jorge para afrontar este torneo mendocino de hockey. Éxito para lo que se viene. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el momento, por el programa. Así que, bueno, esperemos que las cosas salgan bien. Hemos trabajado para esto, les quiero estar con muchas ganas. Y representar a San Rafael como siempre de San Jorge la mejor manera. Seguramente que así va a ser. Buenas tardes y muchas gracias para vos. Gracias, gracias. Fabián Aldave, técnico de San Jorge Rugby Club en hockey, precisamente, contándonos sobre el plantel superior. Viajan a comenzar con este torneo mendocino de hockey solamente con la primera y segunda división. Y bueno, nos contaba detalles de cómo se han estado preparando para afrontar lo que se aproxima en este 2021. ¡Gracias!